Hoy día vamos a hacer colectivos y miren la vencidad que tengo, le vamos a bajar la acción Lo que necesito cuando me diga más rápido, rápido, rápido Ahí sí, no Porque miren gente, porque es millonario, porque miren todos los calles que me compre A apurarnos, apurarnos, apurarnos Acá hay que centro comercial Listo Ah, está mi iPhone, pues chiquillos, mírale Aquí está mi iPhone Ese iPhone que ven ahí, es mi iPhone de un amigo Cuidado, tengo que cuidar Acá me han toborado Mira, soy que un autodeporte Listo, le he estacionado Porque millonario y trabajando con taxi Si me van a decir, ay, gris millonario Pero jugar tanto en taxi Nada Para ahí me termina Ah, que nublado Son las 7 Vamos Y como somos millonarios Corre, 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 corre ¡Wow! Gente, 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 gente ¡No! ¡Ve! Vamos Se ha nublado, se ha nublado Al centro Hay allí ¡Vamos ¡Vamos Vale, atentos! Perfecto, no me golpea el milagro Un placer Me metí bajo el mapa ¿Estoy teniendo una suerte? ¿En toda la ronda? Vale, hay que esperar, chicos Vienen, 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 vienen ¡Eh, no! No me pasa por mirar hacia atrás Eso me pasa por mirar hacia atrás No tenemos un poco No me pasa por mirar hacia atrás No tenemos un poco luz No, en verdad no son luz Pero yo no, bueno No No me lo creo Ya sigue en realidad Pero morí Porque millonario Ah perdón, millonario 2023 Quieren que le haga un derrape Primero hay que chocar ese auto Espero que no lo hagan Correte pañada Y lo corrí Lo corrí Ah vete Mirá al que no encontramos Al de la camionera Nos vemos en Disney Vete como me ves En Disney Ay viste viste ¿Y en esta calle? No la conocí Ay viste Ay Tengo solo un caje Tengo solo un caje Y justo en la parte de mi tienda Si vais a la derecha del tubo Vais a encontrar que aquí sale Apoya a un grado Toda la gente que vaya a la tienda Y ponga esto Y se hace una fotito En el próximo video Mi consejo es que no nos volvemos Entre nosotros Porque el objetivo va a ser Sobrevivir Así que vale Estoy aquí Estoy aquí ¿Quieres que va a ser un incontador? ¿Vamos? ¿Vamos a ver quién escapar? No Vamos a ver quién escapar Vamos a ver Vamos a ver ¿Y en este? ¿Por qué no entra? ¿Por qué si no mira? Bueno, yo voy a otro Ah no, no me acordaba que estaba grabando. La gente, miren, vieron. Ya llegué a que subió mi auto y ni la conozco, ni la conozco, gente, ni la conozco. Nos venimos por la granja. Bro, gente, subí el video del flight con mi amigo, pero YouTube me lo prohibió y me lo sacó. Vamos, oye, subiendo el video, me lo saco al tiro. Córrate, corre. Mira, mira, cuánto, mira, cuánto dinero yo me compré con este auto. Y mira el vuelto que me dieron. Mira. Mira, hay que estar vuelto. En mochila. Este carro han sido los carabineos. ¡Arriba las manos! ¡Arriba! Mira, esta plata me viene. Hay que dejar esta plata a un amigo. No. 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 Les pago esto. Les pa... No. Les pago esto. Si me dejan esta es la noticia de ustedes. gracias noticias de millonario de 2023 hoy día hay una chica que nos anda persiguiendo bueno que me anda persiguiendo como aquí tienen sus collares y bueno les cuento que esa niña y esa mujer hay que tener que cuidar con ella porque puede ser que te acarre toda la plata porque ahora te puedes robar el auto bueno hasta que la noticia de mi chau chau a partir de la noticia y te digo que me dieron a cambio un iphone mira ahora me compro un iphone este iphone me vale chau bueno si quieres bajar de mi auto chau el baleón dejaron los teléfonos si pueden sacar los teléfonos me muero me muero sin sacar los teléfonos sacaron el de los teléfonos yo no está ahí no pues el teléfonos están por acá por acá o yo estoy ciego y no lo veo que está yo estoy ciego y no lo veo que está Ya sabes que... Ah... Bueno... Bueno, el de los teléfonos ya no está. Bueno gente, la despedí del de los teléfonos. Hola bestia, pero... Pero es que esto ya está muy chiquitito. Por acá arriba... Estoy ciego... Y... Y yo tengo un tiental por acá. ¿Sabes que voy a hacer fuerza? 250... 300... Yo puedo. Tengo fuerza, listo. Tengo fuerza... Tengo fuerza... Tengo fuerza... Tengo fuerza... Tengo fuerza... Tengo fuerza... Esa no se mueve entonces... Bueno, me compré un nuevo auto... Con toda la plata... Necesito dejarle esta plata a alguien. ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Que se manda! ¡Oh! ¡Nale! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tengo que se manda! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Tengo que terminar este video! ¡Vale! ¡Necesito dejarle la plata a alguien! ¡Ya! ¡No! ¡No! creo que no le gusta que le graben cuando entró la banda yo porque después se me la far y si hace me subía la fama i Cuando llegue a su casa ¿Vale? ¿Tú vas a ir con el어むo? Mira el Erik mea práctico Nada de eso Jejeje Ah no, tengo eso Los moví y me voy Bye Chao Ya llega a su casa Ah, el Dilan, es el Dilan Por el Dilan, ¿dónde vivía? Ah, por el Dilan se mudó Otro por ahí Aquí tengo que ir a tomar un vuelo En el cicóptero Hay que tomar un vuelo Pro, ¿para dónde te demoraste? ¿Para Argentina? Tengo que volar ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas para llegar para allá? Tú te demoraste 10 horas Ah, ahí te voy a tomarme Ah, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 Ya Vale, gente Ya bro No vemos mañana Nos vemos mañana ya Vale A ver Ah, va a ser que ahí está su casa ¿Por qué no puedo con el auto? No puedo con yo Ah, era de como unos 5 minutos Estos tales Hola bro ¿Cómo estáis? Tengo Deja esta plata Ya, bueno Yo voy para acá Chao ¿Te lo doy? ¿Te lo doy?